Radio Caimán, transmitiendo para ustedes en la frecuencia de los 9.960 kHz, en la banda de los 31 metros. Radio Caimán, transmitiendo para ustedes en la frecuencia de los 10 metros. Radio Caimán, transmitiendo para ustedes en la frecuencia de los 10 metros. Radio Caimán, transmitiendo para ustedes en la frecuencia de los 10 metros.